Sandra Milena Cujara, Secretaria de Salud del Municipio de Yondón, el Departamento de Antioquia, ha expuesto la situación crítica que afronta esa municipalidad por causa de la pandemia del COVID-19. Los datos arrojados no son datos favorables para nosotros, ya que a la fecha tenemos 107 casos activos, que ha sido el mayor de los datos que hemos tenido durante todo el tiempo de pandemia, de los cuales la gran mayoría se encuentran en casa con algún tipo de sintomatología que ya hemos referido anteriormente, especialmente sintomatología respiratoria. Otras personas se encuentran lamentablemente en el servicio de hospitalización y en menor número se encuentran en la unidad de cuidados intensivos. A muerte de 7 personas en esta semana ha prendido todas las alarmas en ese vecino municipio de Barranca Bermeja. También queremos informar que en el mes de junio llevamos 9 decesos, 9 personas han fallecido asociados a COVID-19. De esas 9 personas, 7 han fallecido en la última semana. Dentro de las situaciones encontradas en el hospital Héctor Abad Gómez, encontramos como principal el talento humano en salud. Algunos de nuestros médicos han renunciado, otros se encuentran incapacitados y lo que ha hecho es que se tomara la decisión de que el servicio de consulta externa no se esté prestando al momento y que todos estos médicos hayan sido trasladados al área de urgencias porque es donde se está presentando la principal problemática por lo que se está viviendo con el COVID-19. En total, a la fecha, son 107 los casos activos en esa población, la mayoría de ellos recuperándose en casa pero con problemas respiratorios.